Música 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 Déjenme darte nuestro poder Música 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 Bienvenidos a un nuevo video de este canal Estás incibado De resistir este Intoxicante Música ¿Qué es Metal Barrier Games? Estamos acá jugando a Resident Evil 4, Siserior, segundo capítulo. Perdón, pero arranca así con todo, gente. ¿Qué está pasando? Estamos amordazados. No sé si me vieron en el capítulo anterior que nos dieron un golpe y terminamos inconscientes. Bueno, ahora nos inyectaron algo. Viste el plazo del tipo este. Cruzamos de un cajón y de un otro. ¿Quieres decirme qué está pasando aquí? Americanos, ¿verdad? Ahora, ¿qué trae un hombre como tú a este parte del mundo? Oh, hey, fácil, quien sea. Mi nombre es Leon. Viste aquí buscando a esta chica. ¿Qué, supuestamente ser un copo o algo? No, no te ves el tipo. Quizás. Ok, déjame mirar. ¿Era la hija de la Presidenta? ¿Era la hija de la Presidenta? Es demasiado bueno para una supuesta. ¿Quieres empezar a explicar? ¿Puertos psíquicos? No, estoy solo conmigo, amigo. He escuchado a uno de los villagueres hablando algo sobre la hija de la Presidenta en la iglesia. ¿Y quién serías? Me llamo Luis Serra. Vale, lo ves visto. Estaba de ser un copo en Madrid. Ahora soy solo un hombre bueno para nada, quien parece ser bastante un hombre de las mujeres. ¿Por qué me quedaste? Uff, policía. Puedes poner tu vida en la línea. Nadie realmente te aprecia suficiente por eso. Ser un héroe no es lo que se ha crecido para ser más. Estaba de ser un copo yo mismo, solo por un día, pero creo que yo era malo. De alguna manera conseguí que me involucro con el incidente en Raccoon City, en mi primer día en la Forza. Ese es el incidente con el outbreak viral, ¿verdad? Creo que podría haber visto un sample del virus en un labo en el Departamento. Gameboy, no estoy niña. ¡Tienes algo, copo! Después de ti. Ahora. Muy bien, ¿eh? Ahora guarda con el zombile. Toma. Fútbol Kick, la de Ryu. Ahí tenés. Se quebró el cogote. Y bueno, y se fue el cagón de mierda. Se fue al carajo. La cocha de tu madre. ¡Vuelve, puto! Si tenés aguante. Es Leon. Desculpe que no pudiera entrar en contacto más rápido, pero estaba un poco cansado. Estás bien, ¿verdad? Bueno. Hay un civilista joven captivo. De acuerdo a él, Ashley está en una iglesia en algún lugar. ¿Qué pasó con él? Él conseguió escapar. ¿Tienes una fijación en la localización de esa iglesia? No. Pero, aparentemente, hay un pasaje secreto en la iglesia que lleva allí. Estoy volviendo a la iglesia. Muy bien. Hay que volver. Ahora, por así decirlo, a la iglesia. Muy bien. Bueno. Se ralentiza de nuevo la cocha de tu madre, Capcom. Vos y tu remasterización del ojete. ¡No! Mirá quién es. Bueno. Para que no saben, ese es el buhonero. Es el señor que nos vende cosas. Así que vamos a agarrar las balas de rifle. Ahí podemos guardar. Pero no vamos a guardar. Ustedes saben que... Guardamos nomás cuando terminan los capítulos. Allá podemos ver que hay chabones. Muy bien. Vamos a ir acá con el buhonero. Tengo algo que te interesa. A ver. Este es el comerciante. Este te vende armas y cosas. Algo que implementaron en este Resident Evil. Muy bien. Este te vende las cosas. Podemos vender. No vamos a vender las balas. Porque... Nada. No conviene. Repone completamente energía. Huevo de gira. Pero yo lo voy a vender. Porque me da 3000 de platita, papá. Y eso a mí me re sirve. Espinela. Tenemos 5. Vamos a venderla. Mira. 10.000. Colgate. 10.000 te das. Vamos los pibes. Jarra de cerveza. Muy bien. Tenemos 44.000 de plátano. Vamos a vender las balas de rifle. Vamos a comprar cosas. Tengo un problema con el joystick. Para utilizar el raystick no me anda. Así que bueno. Vamos a ver como carajo. Vamos a usar el rifle. Bueno. Primero vamos a comprar el maletín M. Que esto nos va a dar un tamaño un poquitito más amplio. Más grande. Y podemos llevar más cosas. Eso es muy importante. Pistolas ya tenemos. TP. Veras a cohetes. Vila de rifle. Spray primeros ansuilios. Agotado. Mirá vos. Acá deberíamos comprar el rifle para bajar a los chabones de lejos. Pero bueno. No lo vamos a comprar. Se va a la concha de su madre. Y lo que. Lo que vamos a hacer. Es trucar. El arma. Eh. Vamos a agarrar. Si señor. Y mejorar. La pistola. La potencia de fuego. Vamos a aumentar la capacidad. Y a la escopeta también. Vamos a aumentar la potencia. No me alcanza. Pero si la capacidad. Ahí está. ¿Qué estás comprando? Muy bien. Muy bien. Municiones no te vende. Muy bien. Y ahí estamos. Muy bien. Estamos más como equipados ahora. Un poquito más mejor para enfrentar a la gente. Y acá mirá como se ralentiza loco. Acá hay una hierba roja. Vámoslo pibe. Y bala de escopeta. Cartucho de escopeta. Hablemos con propiedad. Ahí está. Esta es una parte donde necesitaría que me hagan de fluido el juego. Puede ver que está lleno de chabones. Acá tenemos que conseguir las piezas de los medallones que están en cofres para poder abrir la puertula. Así que. Abramos acá. Hay un cofre allá arriba. No. No estoy acá. No. Ah. Pensé que se iba a caer a la mierda pero. Subamos acá Oso Uy, me la puso Para el cachito Agarréme el cofre Siserior Uy, me agarré este por acá Uy, me la están reponiendo Para el cachito Combinar Este con este Usar me repone toda la vida Y me carga un poquitito más de espacio No, pero estoy disparando, dale Dale, cornudo Acá es donde tenemos que correr Saltemos para abajo Corre Corre Cornofio Muy bien Yo me pondría la escopeta, mirá Vamos a poner la escopeta Y la escopeta Como que Está equipada Siserior Ahí está Abrame el cofre Tenemos los dos medallores Ahí está Se la devolvimos No, corre No, corre Ahí está Ahí está Cruzamos la puerta Y hemos pasado al otro lado Y no hemos enfrentado a todos los chabones Gastando municiones al pedo Si nos salteamos a agarrar un montón de cosas Pero bueno Vamos los pibes Sigamos avalsándole Muy bien Podemos ver la neblina Que te raletiza el juego Decime que acá hay municiones Hierbas y demás No, te dan Pelotudeces Qué lindo Justamente lo que necesito yo Pelotudeces Acá no hay nada Cocha de tu madre Abrabo la puértula Y deposicalizado de este sitio Municiones de pistola Bien Ahí hay algo en la pared Detrás de unos cofres Así que debería que dar la vuelta Después por ahí Acá no hay más nada Crucé por la puértula Lo que vamos a hacer Por el escopeta Porque estoy gastando balas De pistola al pedo Listo Recarguemos Qué copado Pone Dos balas Pero carga ocho Bueno Acá no hay nada De alguna manera Por ahí atrás Estaba el coso No hay nada Me la repuso Me estás jodiendo Me estás jodiendo ¿De serio? Yo no dije que iba a morir La iba a manquear Acá Al principio Me copié con la escopeta E3 Voy a ir acá Cicerior Qué loco Eso que se pone lento Realmente me pone Me saca De las casillas Me saca Yo me pongo acá Y cuando vienen Listo 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 Vení Acercate Para de pistola Para de escopeta Sí señor Vamos los pibes Y esta vez No me cagan Porque ahora sí Me tengo que poner La pistola Acá Muy bien Vamos los pibes No me cagó Acercate Como Un Tened ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 como esta, pero quizá todo sea una treta de Lord Sadler usarnos de señuelo para que esta facción oculta salga a la luz, si existe claro está estoy leyendo mal, si existe, claro está ahí está, sería así es una posibilidad rebota, pero si el traidor ya está entre nosotros, nuestros planes podrían fracasar, supongo que Sadler considera que el riesgo vale la pena si Corellio conseguiremos acabar lo posible con la conspiración sea como fuere el amo tendrá sus motivos y debemos confiar en su criterio, eso del amo es muy como Resident Evil 7 que la mina controlaba a los chabores recuerden que estos son infectados, no son zombies acá no se puede salir por ahí muy bien, acá hay un cajón bala de pistola todo esto me parece bien vamos a organizar las cosas mirá que lindo organizado que está todo muy bien, metalguarrio muy bien, nada que ver la vida real las cosas que es todo un quilopo terrible vamos a abrir la puerta y a ver que oh 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 ¡Poderoso es el chiquitín! ¡La concha de tu madre! ¡Tenemos los ojos rojos! ¡Tenemos el mismo sangre que nosotros, parece! ¡Nunca menos, eres un extranjero! Recuerda que si se sientas desagradable en nuestros ojos, tendrás consecuencias severas. ¡Muy bien, gente! Fin del capítulo 1, 2. Relación de acierto 72%. ¡Bastante bien! Enemigos eliminados 21, total 50 veces que has muerto 1. O sea, no eliminamos tanta gente. Yo preferiría matar y escapar, ¿no? Próximo capítulo 1, 3. ¡Gente! Así concluye este episodio. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like, compartir. Y nos vemos en el próximo capítulo. Resident Evil 4 en este canal, que es Metal Warrior Games. ¡Nos vemos, gente! ¡Chau!